Eduardo Ida critica al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por vanagloriarse este miércoles en el Congreso de haber salvado cientos de miles de vidas durante la crisis sanitaria del coronavirus. Solo un desahogado compulsivo, gigantesco, ilimitado, infinito como Pedro Sánchez es capaz de jactarse en sede parlamentaria de haber salvado 450 mil vidas durante la crisis del coronavirus. Y además de jactarse, de quedarse tan pancho. Pero en las estadísticas, por muy manipuladas y cocinadas que estén, no mienten. Ida recuerda que Sánchez es el primer ministro de todo el mundo con peores cifras. España tiene más muertos per cápita que nadie. Además de todo eso, el presidente habla de 27 mil muertos cuando van ya más de 50 mil. Así que, Sánchez además de desahogado, es un mentiroso patológico, afirma Eduardo Ida, que continúa desgranando los datos de la vergüenza de este gobierno socialcomunista. Somos los segundos del mundo en número de contagios, tras los Estados Unidos, y somos los primeros en sanitarios infectados en términos absolutos, que se dice pronto, recuerda Ida. Los ciudadanos españoles hubiéramos entendido que el señor Sánchez hubiera pedido perdón por su gestión, incluso hasta le hubiéramos perdonado y ello hubiera tenido incluso buenos réditos electorales, asegura el director de Ecdiario. La realidad ha sido bien distinta. Sánchez ha optado por el desahogo, por la mentira, por la prepotencia y por la manipulación. Y lo peor de todo es que su gestión no generó el virus, evidentemente, él no es el culpable del virus, pero su gestión sí disparó exponencialmente las muertes, los contagios y ha hecho que seamos los peores del mundo en este apartado, recalca Eduardo Ida. Si Sánchez es culpable de la desastrosa gestión de la peor crisis sanitaria en décadas, Eduardo Ida asegura que lo más lamentable ha sido el silencio seculcral de la mayor parte de los medios ante este nuevo desahogo presidencial. Silencio, complicidad y algunos han optado por jibalizar las palabras del presidente. En fin, todo sencillamente lamentable. Una nueva burla a las víctimas y a sus familias.